Concurso Nacional de Pintura Rápida en Acuarela, Teodoro Núñez Ureta 2019. Todo esto en el marco del aniversario número 479 de Fundación Española de Arequipa. Primer lugar, primer puesto para... David César Villalbaquiste. El aplauso fuerte y correspondiente para David César Villalbaquiste. Obtiene el primer lugar en el sexto concurso nacional de pintura rápida en acuarela, Teodoro Núñez Ureta. Felicitaciones. Felicitaciones maestra, adelante. Muy bien. David César Villalbaquiste. Primer lugar en el sexto concurso nacional de pintura rápida en acuarela, Teodoro Núñez Ureta. También se lleva él 10.000 soles. Un fuerte aplauso.